Pregunta si todavía recuerdo aquellos felices momentos Si quiero contigo esos sueños Yo te amé y también adoré Y cuantos tú me cansé darte hasta las estrellas del cielo bajé En un afán de alumbrarte solo por desvistar de aquellas cadenas que hacían tan mal Preguntas si todavía recuerdo si quiero contigo esos sueños Yo te amé, yo te amé y también adoré Y cuantos tú me cansé darte hasta las estrellas del cielo bajé En un afán por alumbrarte Yo te amé, yo te amé y también adoré Y cuantos tú me cansé hice la montaña más alta piqué Y tú solo depréciate Ahora esta locura no la cura Ni en cura sabor y el cura Con cura nada Un curador de nerva Es una locura que quien padece no la conteste Y si la quiere no la requiere Igualito ayer y ayer muere, muere Es una locura que no cura cualquiera Es una locura que no cura en mí Con cuarentena Es una locura que no cura cualquiera Es una locura que no cura en mí Con cuarentena Con cuarentena